¿Toy a lo iniciando? Compártanos su nombre y a quién representa. Carlos Gómez, soy el presidente del movimiento de inmigrantes guatemaltecos MIGO en los Estados Unidos. Carlos, con relación a la actividad que se va a tener en esta oportunidad, compártanos en qué consiste. Bueno, básicamente lo que estamos abordando nosotros es una campaña que iniciamos el 15 de julio en los Estados Unidos, que trata en principio de informar a la gente sobre en dónde está el debate a la reforma migratoria, y segundo, queremos un poco avisarle a la gente de que sabemos que aquí en el sur y occidente del país se ha generado una serie de engaños a la comunidad con tal de llevárselos a los Estados Unidos y el engaño básicamente es decirles que al momento de entrar a aquel país van a tener acceso a la reforma migratoria que ya está aprobada y realmente en Estados Unidos no existe una reforma. Y lo que más nos preocupa es que mucha de esta gente ha pagado cantidades de dinero importantes, dejando a muchos de ellos con grandes deudas, algunos han perdido propiedades, y lo más importante es prevenir que eso no siga sucediendo, que ellos sepan en principio que no hay una reforma migratoria, que este no es el momento de irse, porque aunque se fueran en este tiempo, las propuestas de reforma que están en el Congreso y el Senado son claras y ahí dicen que solamente calificarían a aquellas personas que entraron antes del diciembre 31 del 2011, es decir que las personas que entraron en el 2012 y el 2013, ellos serían deportados. Los dos puntos básicos es informar dónde está el debate y segundo, prevenir que la gente siga cayendo en este engaño de agarrar viaje hacia los Estados Unidos. ¿Sí han existido casos en el país? ¿Qué es lo que está mencionando de que están siendo engañados por esta reforma? Sí, nosotros básicamente la idea de venir a Guatemala es porque a partir de abril de este año empezamos a recibir un promedio de 100 llamadas al mes, donde nos contaban y nos preguntaban en principio si es que ya en Estados Unidos había una reforma migratoria, y segundo nos mencionaban pues de que había gente visitando las comunidades, los coyotes, donde les proponían hacer el viaje, algunos precios oscilaban entre 5 y hasta 7 mil dólares por el viaje y básicamente la gente quería asegurarse de que eso era cierto. Y entonces pues nosotros al ver esta situación también nos dimos cuenta que estaba pasando una cosa similar en los Estados Unidos, lo único es que allá es un poco diferente, a los familiares se les dice que hay una reforma que va a salir pronto, que dejen un enganche de mil dólares y que van a ser los primeros de recibir los beneficios de esta reforma, lo cual también es falso, ¿no? Y eso siempre se ha dado, entonces para nosotros era importante iniciar la campaña tanto en los Estados Unidos como aquí en Guatemala, y eso es lo que estamos haciendo básicamente. ¿En el caso de este país se está visitando todos los departamentos? No, los departamentos más afectados, de acuerdo a las llamadas que recibimos, está Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Ichimaltenango y Sololá, que son básicamente los más afectados. ¿Se hablaría de todos los municipios de estos departamentos? Sí, nosotros consideramos que no solamente la gente de las cabeceras departamentales, nosotros consideramos que son los municipios, de repente las aldeas, los cantones, y esta primera visita que nosotros estamos haciendo en parte tiene hablar con autoridades municipales, departamentales, dejarles saber a ellos el problema y ver cómo podemos coordinar más adelante y que ellos sobre todo puedan encargarse de pasar la voz y que pueda llegar este anuncio básicamente a las comunidades que están siendo afectadas. ¿Se podría tomar alguna sanción en cuestión de los denominados coyotes que estén engañando a la gente? Sí, nosotros traemos unos volantes que vamos a distribuir, ahí aparecen dos números aquí en Guatemala, básicamente el número de Menamit, un número de la Iglesia Católica, y hay un número también en los Estados Unidos, por si acaso algún familiar de los Estados Unidos les cuenta a la familia acá que ellos están siendo también molestados, allá nos pueden llamar a nosotros, y por supuesto nosotros ya hemos tenido algún contacto con el Ministerio Público para poder tomar algunas acciones si fuera necesario. ¿Será que nos puede proporcionar usted los números para que en casa de las personas que no puedan manejar? Sí, vamos a dar un ratito en los volantes, les vamos a dar los números para que ustedes lo puedan tener. ¿Cuál es su nombre, Dico? Carlos Gómez, soy presidente de Miwa, es el movimiento de inmigrantes en los Estados Unidos.